Robaron los cables, los caños del tanque de agua, no nos dimos cuenta, fue a las 6 de la mañana, después una vecina me proporcionó los videos y bueno, después estaba tirada ahí arriba el techo, dejaron la campera, era uno solo y bueno, subieron y se pasaron a mi techo. Ya estamos cansados y he seguido esto, he seguido, ya nos entraron a robar herramientas, ahora los caños, entraron acá a hacer cruches, 5 veces me entraron a mi, la próxima vez van a buscar petróleo porque plata nos van a encontrar, somos jubilados. Aparte, la incomodidad, el disgusto, se me inundó el techo, nos dimos cuenta porque empezó a gotear y estaba toda inundada la cocina, o sea, es impotencia, es indignación, es hartazgo, es todo. ¿Es un hecho aislado este? Y la verdad que no, y pruebas sobran, fíjense este registro, esta secuencia que ha captado una cámara de videovigilancia, primero un delincuente merodeando por la casa y otra cámara ya sobre el techo, lo advierte trabajando con absoluta tranquilidad, trabajando, una forma de decir, porque de esta forma también se roban los caños de agua, fíjense que iban conectados al tanque de agua, y allí, bueno, con mucha parcimonia y cuidado porque está en altura, se da la fuga. Esto ocurrió en San Lorenzo, otra vez, allí lo vemos caminando, tratando de cerciorarse si no está siendo advertido por nadie sus movimientos, y la otra cámara que ahí lo encuentra entonces tratando de cortar los caños, metiendo lo que puede en su mochila, y a partir de allí entonces emprender la retirada. ¡Gracias!